Porque aquí muchos, de los que gobiernan hoy día, son de parte de mi gobierno, cuando dicen va a haber un estado de excepción total, lo ven como algo totalmente negativo. Hay que ir a las regiones y ver que la gente es lo que quiere. Yo de eso comparto con Rojo. La gente quiere más seguridad. Y ver un militar en la calle brindando más seguridad, colaborando con las policías que están sobrepasadas, no tiene que ser visto como algo negativo. A mí las propias Fuerzas Armadas me dejaron sin mi padre. Y no tengo ni un chau en decir que la Araucanía se requiere en la macro zona sur. Un estado de excepción total, sin tapujos. Estos estados de excepción a medias tintas, que no son ni chicha ni limonada, no es lo que los chilenos quieren. Los chilenos quieren más seguridad. Y eso no está ocurriendo, pero no es un problema de hoy día, Rojo. Es un problema transversal que nuestro país ya está, lamentablemente, tiene que abordarlo de una manera mucho más profunda. Las policías han fracasado en sus intentos, lamentablemente. Los servicios de inteligencia, Monse, debes preguntarnos, Rojo, cuánta plata gasta el Estado en su servicio de inteligencia. O sea, un fracaso. Eso es lo que hay que mejorar. Porque ayer el presidente anunció 3.000 millones de pesos más para combatir, no sé, todo este tema. Pero yo digo que eso se va a ir a un saco roto si no hay un plan, si no hay acciones concretas, si no hay coordinaciones. Entonces yo quería manifestar eso antes de tener que retirarme, lamentablemente, tengo que ir a una reunión a las 12 y media en Yanquihue, que me están esperando los profesores, porque estaba invitado hasta las 12. Se sobrepasó un poquito el programa. Agradezco mucho la invitación, de verdad. Es un debate muy bueno este para Chile. Y quiero también que la gente sepa que no hay que tener traumas con esto. Los militares son también hijos de trabajadores, gente de la clase media, que tienen que respetar los derechos humanos en la calle y tienen que respetarlos siempre. Si comete alguna violación a los derechos humanos, tendrá que responder ante la justicia. Pero la verdad, no es cierto que en los temas de delincuencia esto está sobrepasado. Y hay que aplicar en ese sentido un poquito más de mano duro, si no, esto se puede ir de las manos. Muchas gracias, senador. Espinosa, senador, tenemos que irnos también a un corte. Le queremos agradecer al senador Rojo Eder también de estar con nosotros. Senador, muchas gracias. Gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos ustedes y a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos derechito a un corte, pero volvemos. Muy bien, muchas gracias, Dani. La verdad es que no le voy a peinar esta vez porque todavía le debo la plata de la polera anterior que me trajo de Corona. Así es que todavía estoy endeudado cuando usted hace que cancelaré esa deuda. Es verdad, es verdad. Cancelaré esa deuda antes de atreverme a pedirle algo más. Pero está imperdible el 2x1 y 3x1 en Corona. No la tiende bien a la media. 30-53. Y el día, Monsen, lunes 30, en el contexto de un reportaje del Departamento de Prensa de Chile, en la televisión donde se iba a amenazar e intimidar a una persona, ¿no es cierto?, días antes de un juicio. Se abrió un irna madeja bastante impresionante en nuestro programa. Explotaron las redes sociales. La gente empezó a llamar aquí al canal entregando sus testimonios de situaciones similares que le había sucedido. En ese contexto, uno de nuestros entrevistados, las personas que sacamos al teléfono, Marcelo, si mal no recuerdo, el día del lunes 31, contó su experiencia, todo, bueno, y entre medio dijo que la abogada defensora, ¿no es cierto?, de esta persona que le amenazaba era Helwe Zunni, quien está acá con nosotros. Nosotros, bueno, no seguimos preguntando porque entendemos que no estaba Helwe en ese momento ahí, pero la situación creció y, por supuesto, Helwe tiene derecho a su justa réplica. Helwe, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Hola, Julio César, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Un gusto, un gusto saludarla. Cuéntenos, bueno... Igualmente. Usted tiene un derecho a réplica. Ese día, al teléfono Marcelo, habló de usted precisamente con respecto a lo que estoy contando. ¿Qué podría decirnos usted al respecto? Efectivamente. Yo hoy día, Julio César, y que lo escuche todo Chile, y también tu coanimadora Montserrat, hoy día la Helwe que va a hablar, la Helwe Zunniyadala, es la Helwe abogada. Ya no es la Helwe simpática, la Helwe que tira talla, la Helwe que hace el Instagram, el Hola Amigos. No, no es esa Helwe. Es la Helwe abogada y que ha sido siempre una abogada correcta y derecha. Y de hecho... Momento, momento. Helwe, un segundito. Helwe, perdón. Lo que pasa es que queremos que se escuche bien. Queremos que se escuche bien. Y justo nos pasó un tema con el micrófono. Se cambió de canal. Entonces, a ver si lo pueden probar, porque empezaste a hablar y justamente hubo un cambio ahí que se llama como de vía, ¿no? Cambio de canal. A ver si podemos nuevamente retomar el audio, retomar el contacto. Aunque sea por teléfono, lo vamos a sacar para justamente aprovechar este minuto porque Helwe tiene que y le interesa aclarar un punto. Así que, Helwe, vamos a sacarte en este minuto, al menos por audio, para no perder la oportunidad y perder la ocasión, entonces, de aclarar... Ahora me escuchan. Ahí sí. Adelante. Habla la Helwe, abogada. Ahí quedamos. Bueno, lo que estaba... Ya, acá estoy lo que estaba señalando precedentemente, que ahora nos va a estar hablando la Helwe subni simpática, la Helwe que hace reír a la gente, que le da vida a la gente, la Helwe que las personas me dicen en Instagram, me haces el día. No, ahora viene el abogado. Una abogada que lleva más de 20 años dedicada solamente a materia penal, defendiendo delincuentes, como dicen ustedes los periodistas, que por cierto, no están equivocados porque la persona que comete un delito es un delincuente. Pero, ¿saben lo que yo quiero señalar? Es lo siguiente. Yo tengo preparada una querella, que por cierto me están ayudando dos amigos, y a su vez está la Red Penal de Chile, porque yo pertenezco y soy miembro asociado de la Red Penal de Abogados Penalistas de Chile, porque están indignados con la situación, porque es impresentable que una persona aparezca, que ustedes no hayan preguntado antes, y yo les digo honestamente, porque no hay mujer en Chile que no diga las cosas más derechas que yo. Julio César, me conoces hace muchos años, más de 10 años, y Monserrat, tú a mí no me conoces, pero yo siempre he dicho las cosas, que por eso llamé la atención a los canales de televisión y me llamaban de un lugar a otro. No es posible que una persona aparezca en la televisión, señale, la abogada Helgo Azugni, la que es la abogada de los narcos, haya mandado, no amenazar, recuerden que yo tengo, tuve un nivel más alto, me puso este gallo Marcelo, porque yo mandé ofrecer plata a coimear a una víctima para que no compareciera a un juicio. Número 1, quiero saber, y lo digo de verdad, ¿quién es esa persona? Porque ustedes deberían haber preguntado, haber tenido la mínima deferencia, haber preguntado el rit de la causa. He hablado con Gerardo, el editor periodístico de ustedes, y llevo hablando desde el día que apareció esto en el programa, que me consiga, no el teléfono, yo no voy a hablar con la víctima, para que sea transparente, hablen ustedes, ustedes sacaron la noticia a la luz pública, y al sacarla a la luz pública, vuestro canal se propagó por todos los medios de prensa, me han llamado 10 de 10 medios de prensa distintos, los medios se han hecho por todos lados, por lo tanto, ustedes, ustedes tienen la obligación, así como pusieron un sujeto que dijo, esta abogada mandó a ofrecer plata para que la víctima no se presentara, ya, a través de la madre y el hermano de la presunta víctima, o sea, de mi representado, mandaron ustedes a ofrecer plata. Ustedes, estoy pidiendo que le consigan a esa persona, porque deben tener los registros, consíganle el número de RIT, porque el tribunal lo sé, dijo fue un asalto que se produjo en Recoleta. Recoleta e Independencia corresponden al tercer juzgado de garantía. Por lo tanto, ¿yo qué pido? El número de RIT, nomás, porque a lo mejor lo que dijo ese sujeto es falso. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor la causa ni siquiera es mía, a lo mejor la causa pudo haber sido mía, pero en el momento en que presuntivamente fue alguien a ofrecer dinero, ofrecer plata, la causa ni siquiera era mía. O sea, es fácil. Si yo le caigo mal a alguien, puede decir, no, la Gelwe tiene, como dije ayer en mi video del día, la Gelwe puede tener 10 muertos en su casa enterrados en la piscina o enterrados en el jardín. Puedo tener 10 kilos de cocaína, 100 de marihuana. O sea, la gente puede llegar y decir lo que quiera a través de un medio. Por lo tanto, como a mí me protege la ley 19.733, 19.733, que la ley de prensa, en su artículo 29, ya están las penas que lleva aparejada de acuerdo a lo que establece el artículo 413, 418 y 419 del Código Penal. Porque yo de verdad, Julio César, voy a hacer una querella. Gelwe, explicarle alguna cosa, ¿no? Explicarle que nosotros sí, y cotejamos la historia en general, pero nunca esta persona nos dijo que iba a dar su nombre, digamos, ¿no? Nunca, eso fue espontáneo de todo. Nosotros decidimos no andar en el tiempo porque usted no estaba acá, no le podíamos preguntar. Y por eso ahora le dimos su derecho a réplica, pero usted, por supuesto, puede tomar todas las acciones legales que estime conveniente. Nosotros también nos acercaremos y aclararemos esto en la justicia si usted así lo desea. Pero Gelwe aquí tiene el micrófono, por supuesto, para que usted pueda hacer su réplica como corresponde y le corresponde a cualquier persona. Muchas gracias, Gelwe, ¿ah? Muchas gracias. Y gracias a todos porque nos vamos. Así es, y gracias a ustedes por la compañía durante esta mañana. Que tengan una bonita tarde. Mañana es viernes, ¿ah? Quizás me jugó una mala pasada haber conocido a Gelwe, porque de verdad que tú y yo que están todo el rato acá atento el filtrador, ¿ah? Atento me late, ¿ah? Zona de estrellas, ¿ah? Ahí estamos, ya. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Nos vemos mañana. Hasta mañana.